Síganlo, síganlo. ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Corre, retache, retache! ¡Corre, corre! ¡Regresense, regresense, regresense! ¡Ella no sabe qué hacer! ¡Ella no sabe qué hacer, pop! Por fin, llegamos a la ciudad. ¿A dónde iremos ahora? Debemos encontrar la razón de por qué los científicos te hicieron esto. La biblioteca podría ser un buen lugar para empezar. Ya estamos aquí. Tengo un mal presentimiento acerca de este lugar. No te escucho nada. Ah, ya. Gracias por decirme. Ok, vamos. A buscar llaves. Ahí ya me oyes. Sí, sí, ya estoy. Ah, bueno. Ok, vamos a buscar por aquí. Ya usé el martillo, así que ese ya no lo vuelven a usar, ¿eh? Uy, ya están matando a todos. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Para arriba, para arriba. Aquí no hay nada. Arriba no encuentro nada. Deja, veo acá abajo. Abajo están las llaves para la parte de arriba, casi siempre. Ah, ok. Deja, voy para allá. Vamos a checar por aquí. Ajá. Llave azul. Vamos, vamos. Llave azul. Creo que es por acá. Ok. Ay, no, esto no es. Es azul, la llave azul fuerte. Ah, no, ya, 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 ya la vi, ya, ya, la vi, ya, la vi. Es aquí. Y aquí una llave naranja y una amarilla. Abajo, las dos van abajo. Ok. Son muy importantes, la amarilla es para la caja fuerte y la naranja. No me acuerdo, pero también es importante. Pero es aquí abajo, ¿verdad? Sí. ¿No sabes si alguien tiene la perica? No. ¿No han encontrado la llave verde? No. Creo que no. Ah, ya encontré la llave. Digo, la puerta naranja. Ay, clásico que aquí no hay nada. Gracias. No hay nada aquí. Muy bien, muy bien. Hay que buscar la llave verde porque es así. Ay, poppet, poppet. Corran. Corran, corran, corran. A ver, ¿aquí qué hay? Ah, son balas. Entonces, hay que buscar la llave verde. Vamos a buscar por aquí. El martillo ya lo usaron. A ver, ¿dónde estamos? La llave amarilla. Ay, se me hace que Lalito trae la llave amarilla. Deja, a ver si lo busco. A ver si lo encuentro. Chico, chico, chico. Lalito. Sí, aquí está Lalito. ¿Abajo? Sí, abajo. ¿Tú lo guías o yo? Sí, ya, ya, él abrió. Ah, ya. Ok. Uh, ven. Deja, Chico, aquí sí. Ay, Liam. Liam. Sígueme. No, ya no me va a seguir. ¿Y qué trae él? Bueno, chiquita. Nuestro, el libro verde. Ah. Llave verde ya, ¿verdad? No, todavía no. Ah, ya la encontré, sí. Ven, 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 ven para abajo. Es importante. Sí, 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 sí. Tengo que agarrar el, yo agarro la, la llave. Sí. Y tú agarras el código, ¿sí? Uh-huh. Nada más hay que llevar a este Liam, al que va con la máscara del lobo, este. Sí. Hay que llevarlo para arriba porque el libro está arriba. Ah, ok. ¿Código? Empiezo aquí. Y el código creo que es por acá. A ver. Sí, ahí derecho, derecho, derecho. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Y aquí. Sí se puede. Sí. ¿Qué más, qué más? Ya nada más queda el libro verde, chiquita. Vamos a escapar, vamos a escapar. Sí te dieron la llave plateada, ¿verdad? O blanca. Sí, ya la tengo, ya la tengo. Bueno, con esa la llevas a la puerta. Y nada más va a faltar el libro verde que tiene Liam, pero tiene que venir aquí arriba. Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto. Sí, si no salí, si no viene aquí arriba, no vamos a salir. Liam. Liam. Ah, dice que mataron al chico que lo traía. Entonces, busquen el libro. Busquen... El libro verde. El libro verde. Busquen el libro verde, chicos. Búsquenlo, búsquenlo. Vamos, vamos, vamos. Búsquenlo, búsquenlo. Ya fueron todos a buscarlo. Está bien, está bien, está bien. Mira, estoy buscando yo arriba y no está arriba. A lo mejor está ahí abajo. Como el libro va arriba, muy probablemente esté abajo. Ah, ok, hay que buscarlo bien. Vamos. Ah, no, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Tú lo tienes? Necesito que venga, chiquita. Sí, necesito que venga. ¿Dónde estás? Arriba, arriba, en un cuarto. Pero necesito que vengas, necesito que vengas porque... Ahí voy, ahí voy. Ay, no, ya lo van a agarrar. ¿Qué es, qué es, qué es? Le digo, el libro verde, el libro verde. Ojalá que me haga caso. Aquí estoy arriba, aquí estoy arriba. No, 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 que no se vaya. Ven, ven, ven. No, no, ¿por qué? No te vayas abajo. Por eso decía que necesitaba que lo agarraras. ¿Y dónde estás? Se fue. La niña que lo agarró se fue para abajo, pero le estuve brincando y no me hizo caso. Y es la que trae el libro verde. Sin el libro verde no vamos a salir. Necesitan el martillo. No. No, el martillo no, el libro verde. No, no. A ver, el libro, el libro, el libro. Bueno, yo aquí me quedo en frente esperando que pongan el libro. El libro, ¿quién? Ah, aquí está. Sí, pero es que él se lo tenía a un lado. Estaba a un lado donde se ponía. Y va abajo, chiquito, el libro. No, va arriba, va arriba. Ah, arriba, arriba. Sí, va arriba. Ay, ¿dónde están las escaleras? ¿Dónde están las rampas? Ay, no. Las rampas. Ah, digo las rampas. Dile. ¿Cómo se llama? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aguas, 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 chicos. Aguas, chicos. Vengan, vengan, vengan. El libro, el libro. Sí, sí, me está siguiendo, chiquito. Esto me está siguiendo. Ah, bueno. Pero ahí falta que la perica, ¿no? No, yo la tengo. Yo ya la tengo, la perica, desde hace mucho. Pero necesito que pongan los libros y no. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el libro? Digo, ¿dónde se pone? Arriba. Sí, 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 ya sé. Pero estoy viendo en qué mesa, en qué mesa. Ah, pues yo aquí estoy parado. No es ninguna mesa. ¿Eh? Bueno, sí es una mesa. Sí es una mesa, pero está del otro lado. ¿Dónde estás tú? Ya viene la niña para acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahora, ahora ya váyanse todos para abajo. Vámonos, vámonos. A la salida. Vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos todos. Vámonos, sí. Vámonos, chicos. Corran, corran. Sí, 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 sí. Corran, corran. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Corran, corran. Regresense, regresense. Ella no sabe qué hacer. Ella no sabe qué hacer. Se quedó así como que cuatro. Como que qué hacemos, qué hacemos. Vamos a bailar, vamos a bailar. Son muchos, son muchos. No, falta uno, pero... Así, 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 así. Ganamos, sí. Así, así. Así, 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 así. Ganamos, 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 damos, damos. Así, así. Ahora viene, 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 viene. Vámonos. Ay, para que se regrese ella. Este artículo del periódico dice que han habido numerosos asesinatos. Deben ser las marionetas, que están persiguiéndote. Solo una persona ha sido capaz de escapar de los ataques. Alfred M. actualmente se encuentra en condición crítica en el hospital. Necesitamos hablar con él. Él puede saber quién está detrás de todo esto. Voy a mandar saluditos a los chicos que jugaron conmigo. A Unicornio, a Lalito, Regina, Sofirrina, a Biz. Mega Pato genial. Gracias chicos, porque me divierto mucho con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.